estamos aquí en la segunda parte de tutoriales no sé qué definidos la segunda parte imprevista que la no lo voy a llamar coche rosas claro pues aquí está el gimnasio el gym y voy a entrar que no hay nada 4 bien macho sí o qué ahora veis que te persigue la policía por eso no te dejan no pero es que si me ponen a mí bueno pues puedes hacer ejercicios a vuestras casas que no es que he puesto un truco para que me ataque los los las personas entonces bueno pues esto es con el círculo y la equis vale y ya lo ha dejado carlos ahora va bien joder que no te pago es que se me cansa el brazo luego este de al lado también es este también es con círculo y equis el muñeco no la otra de pesas esto es para dándole a la equis esto está muy bien y esto también vale bueno ahora nos vamos a ir a ver si sé dónde está creo que sí a dónde encontrar el esto para grafiti así que vamos 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 pero eso ya igual lo ponemos para la segunda parte para la tercera que llega que es que yo me a mí a mí bueno hostis espera porque a mí se me cansa el brazo a ver un nuevo truco vale está guay eh sí o qué como me atacan los de mi banda eso no me hago jodo que no soy tan malote bueno si soy muy malote me veréis con un pelo cambiado que haciendo un truco eso es la gracia del truco parte de una nariz de esas de pega que venden los chinos y todo y todo y todo eso eso te lo puedes comprar en la tienda que tengo que encontrar el truco bueno bueno vamos a ir que no cuesta de rosa qué tema pudo creer que te lo ves a pecar no porque no me la puedo pegar mira mira pero esta es tu casa juega bueno mira mira de la mía ves Voltarete hacia atrás. Coge la BMX y guardate en el garaje. ¿Cómo, macho? ¿Sabéis cuántas cosas tengo aquí en el... Se pueden dos, ¿eh? Solo. Joder, pues tú no has visto lo que tengo yo. Me falta una moto. ¡Cierra! A mi ir a... ¡Cabrales! Bueno, venga. Métete a casa. Vamos ya. Pero va bien, joder. Es que sí me cansa el brazo. Vamos a ver dónde está el esto para hacer grafitis. Tenéis que subir. 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 Os venís aquí y lo cogeis. Así de simple, ¿vale? Y también tenéis una cámara de fotos, de arma. No, para hacer fotos. Ya lo sé. Entonces... Ese es el ropero. El ropero, no el rapero. He traído aquí sin querer, lo siento. Casa de los Johnson. Es que esto está un poco mal hecho. Es que esto está un poco mal hecho.